Gracias por ver el video 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 Cuidado papi Manejen seguros con el grupo manejar Seguimos en impacto Gloria a Dios Estamos con noticias Nos faltaron algunos titulares De unas noticias Pero más adelante Se los vamos a pasar Después de una pausa Para que ustedes Puedan saber Qué es lo que va Y qué es lo que Vamos a seguir mostrando Porque hay que otras cosas Que mostrarían nuestros televidentes Veamos lo que pasa En el catatumbo Mire esta protesta De los habitantes Del corregimiento De las Mercedes Quienes les dijeron A los violentos Ya nos cansamos De obedecer órdenes De que les dicen Trabajar para el pueblo Cuando en realidad Solo hacen Lo que hacen Es perjudicar Al campesino Que no tiene la culpa De este enfrentamiento De esa guerra Que tienen ellos Entre el ELN Y el EPL Por el control Del territorio Señores Del EPL Por favor Dejen a la gente Trabajar Ustedes Se están desechando La gente encima Así no es que se hace La supuesta revolución Donde dicen defender al pueblo Sean humanos Aunque si les tienen Un poquitico de humanidad Porque ustedes matan Ponen bombas Como amenazan En los audios Y todo Pero no hagan eso Con la gente Porque después Esa misma gente Es la que le va a decir A sus enemigos Quienes son Donde están Que hacen Y por donde se meten Porque la gente Está mamada con ustedes Que dice Uno de las personas Que protestan En las Mercedes Uno de los municipios O que regimientos Del Catatumbo En Norte Santandreano Colombia Que el Catatumbo Está en grave crisis Porque el gobierno Lo ha descuidado Nosotros Los habitantes De este territorio Pedimos Asistencia Del gobierno Porque ya estamos Cansados De que nos gobiernen Otros grupos Que quieren hacernos daño Y impiden El progreso Y el desarrollo De nuestro territorio Así que Todos unidos Podemos alcanzar La paz Que deseamos Solamente Tenemos que Colocar nuestro Granito de arena Decir No más a la guerra Si a la paz Bueno listo Esto es lo que dicen Los señores Que quieren una vida En paz De los religiosos Los educadores Los estudiantes De los escuelitas Y colegios También los trabajadores De la salud De las personas Enfermas Los campesinos Que ahora no tienen Cómo ir a comprar comida Porque en qué se transportan Si cuando se transportan En una moto Se la queman En un carro Lo queman Les dan plomo Los matan Por Dios Sean inteligentes Los señores guerrilleros Si van a hacer una guerra Que sea entre ellos Pero no involucren a la gente Porque esa gente Se les va a voltear Con toda seguridad Y en vez de que sean Sus aliados Van a ser sus enemigos También y le van a decir Por eso Le estamos pidiendo Al ejército A la policía Y al gobierno nacional Al gobierno del Departamento Norte De Santander Al señor gobernador William Villamizar Laguado Y al presidente De la república Que no solamente Mande tropas Manda policía Para proteger A los habitantes Del municipio Del Catatumbo Y en este momento Del corregimiento De la Mercedes Sino que manda Inversión social Porque las carreteras Están terribles Son caminos de herradura Los campesinos Tienen a veces Se ven obligados A sembrar la copa Porque van y se la compran Allá No tienen que sacarla En cambio ellos Tienen unas naranas Un arbolito Lleno de naranas Y no los pueden sacar Las naranas Porque les prefieren Dejar perder la fruta En el árbol Porque les cuesta Un día de trabajo Y si van a vender La fruta Por donde la sacan Si no hay carretera Y si logran sacarla ¿Cuánto tienen que pagar? Y cuando van a pagar Mejor dicho Cuando van a vender La fruta Por decir algo La caja de mandarinas Le valen muchísimo menos Y no compensa Con lo que pagaron El transporte Y el jornal de trabajo Por Dios Señor presidente De la república Con todos sus ministros De agricultura De salud De transporte Y vías Y señor gobernador No hable así como siempre Hay que aquí en el departamento Norte de Santander Estamos esperando Que haga presencia El gobierno nacional No No solamente En este momento De crisis ¿Cuánto tiempo Ha tenido usted Señor gobernador William Villamizar Ya ha sido dos veces gobernador Y usted no ha servido Ni para lo que sirven Las tetas de los hombres Para nada Señor gobernador Y así no es ¿Qué dice Una de las personas Que reportan César Sánchez Sobre este tema De la protesta Hoy en las Mercedes Y en toda la zona De Catatumbo A esta hora De la mañana El pueblo mercedeño Sale A manifestarse Todos los mercedeños Estamos pidiendo La paz Ya no más Guerra Que nos saquen De este conflicto Los mercedeños Hoy Marchamos Por las calles Pidiendo paz No queremos La guerra Los mercedeños A esta hora Todos Unidos Nos manifestamos Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la semana De la bicicleta En industria Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y DRAI Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Seguimos el impacto Defensor de la familia Del transporte Muy bien Por todos nuestros amigos Que están en sintonía Como los guardias De Cevicol Gradius Espinosa Ocampo Y Martínez En el municipio De perdón Aquí en Semferes Dice que municipio Que tórtolo Y también No se le olvide Que Cosbizán Está también en sintonía En los guardias De Cosbizán Euclides Zamacá Un hombre que Trabaja en esa empresa Igualmente los de seguridad A Tempi Como Henry Baez Que ahora Gloria a Dios Va a trabajar Con la unidad nacional De protección Deja de ser guardia De seguridad Y ahora va como Escolta especial Para Diaguito Forero De Slim El hombre que es experto Con sus ayudantes Elkin Ramírez Juan Rey Estrella Ortega Bueno Todos los de Slim Son los que Hacen el trabajo perfecto A usted Le monta la llanta Y le dicen Vea José La moto Hay que hacerle esto Se le cayó este tornillo Espere si lo tengo Se lo pone O si no vaya Cómprelo Y esa no es la función De él La función de él Le monta llantas Pero él cuida tanto Y quiere tanto a la gente Y le presta tan buen servicio Que le hace eso Me dice Mire Este rim está así Si usted lo pone Y una piedita Que llega a coger O un hueco Se le va a pinchar la llanta Y se puede tener un accidente Que buen trabajo Que hace Y de Guito Porero Eso donde queda Slim En la carrera 22 Al lado de American Motos En la carrera 22 Entre avenidas Quebrada Seca Y carrera calle 28 En Bucaramanga Suzuki Le tiene la oportunidad De que usted pueda comprar Su motocicleta nueva La motocicleta Hayaté 115 En Suzuki Mundo Cross En la carrera 15 con 24 La X100 La moto super económica La Viva R También Que tiene precio Mire todos los bonos De descuento que tiene Como la V 125 La Suzuki GN 125 Una moto super guerrera Y todas las motos De Suzuki Como la Viva R Cool Que es una moto Señoritera espectacular Seguimos en impacto Con más noticias No entiendo Por qué no me está saliendo La transmisión aquí No entiendo Caramba ¿Será? ¿O qué debo hacerle? Pero es que no me está saliendo Me están saliendo las otras Pero no me sale la mía Bueno Vamos con todos los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando En diferentes partes De Colombia Y del mundo Gracias El municipio de La Paz Tienen problemas gravísimos Qué triste Y qué mal Por el gobernador De Santander Didier Tavera Un tipo que no recibe Que es tan arrogante Que es prepotente Bájese esa nubecita Es cierto que su papá Tenía mucha plata Y que usted podía hacer Lo que quería Pero mire Tenga consideración Con estos campesinos Campesinos que tienen Que llevar en improvisadas Camillas por una trocha Más de tres horas En un guando Como llaman ellos En una camilla Cargada en hombros Vea Atravesando quebradas ríos Con el peligro ¿Por qué? Porque Didier Tavera No les ha arreglado Las placas Se ha dedicado a hacer Politiquería con sus amigos Pero Didier Tavera Está haciendo de todo Menos gobernar Para la gente Deben hacer recorridos De horas, de días Mire por donde Tienen que atravesar Escuchemos el video De la denuncia completa De la gente del municipio De La Paz Departamento de Santander Pero en época de elecciones El tipo si va Y lleva a sus amigotes Para que voten por él ¿Cómo es la cosa? Queremos enviar este video Al señor alcalde A ver si de pronto Nos hacen favor Y nos arreglen el camino Porque ya estamos Cansados De darle el bote a él Y ya Guardando al señor Guardando Y nada Que nos colaboran La comunidad La comunidad de Colón Tratando de sacar Un enfermo Y mire el estado De las quebradas Que toca pasar Contra ellas Es un peligro Que de pronto caiga Y mientras queda enfermo Peor sería ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo Piloto Profesional de Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para más televidentes Que están en la sintonía Como en el barrio Diamante 2 Jorge Londoño Está sintonizándolo Bien Jorge Un compañero de Todelar Que salió pensionado Pero no por la emisora Salió pensionado Por el Seguro Social Porque el hombre Ha sido sus aportes Saludo motero Para todos los Trabajadores de Todelar Como Pereira Lo mismo que El hombre de Piedecuesta De los grandes amigos De Piedecuesta Uy Jorge No Tarazona Tarazona Bueno Y todo Por supuesto Gustavito Quiroga Y todos los que están En la sintonía También para Parqueadero de la calle 52B Con carrera 31 En cabecera Ahí más abajo De la clínica Bucaramanga Para Jason Vira Jason Usted es un hombre de Dios Una persona correcta Lo felicito Por todo el buen servicio Que usted le presta a la gente A uno le da alegría Compartir Y ser amigo de personas Así como este amigo Jason Vira Bueno No se les olvide Que qué ¿Qué me decía? Que por En la estética Spaz City Center Que queda en el tercer piso El gimnasio Porque tienen esta Espectacular promoción Un mes de gimnasio Y todo esto que le hacen Para que sus gorditos Se le desaparezcan Como me los están Desapareciendo a mí Porque no basta Solo con hacer ejercicio Hay que meterle Platica al cuerpo Porque su cuerpecito Es el templo Del Espíritu Santo Para que le hagan Hipocracia Cavitación Radiofrecuencia Láser diodo Carbociterapia Gimnasia pasiva Bacoterapia Masaje reductor Hoy me hicieron a mí La gimnasia pasiva Me hicieron masaje reductor Y me hicieron ¿Cómo es que se llama? Láser diodo Espectacular Baja uno Porque baja Y se pone en forma Entonces usted ¿Por qué no le regala eso A la mamita Para que haga eso? O Mire en el gimnasio En el mes de gimnasio Que dan Usted puede hacer esa clase Funcional dance Con Andrés Jaimes Y la que van a hacer mañana Y a las 10 y 15 Cardioboz Con Diego Quiroga Vea usted Ahí están todos los muchachos Vea ahí las señoras Como se ponen Bonitas, juiciosas Y bellas Gloria Rueda Está en la sintonía Gracias También Estrella Ortega Liliana Sánchez Velázquez San Cisar Sánchez Velázquez Diana Mantilla Elkin Ramírez Gloria Rueda Desde Campohermoso Bueno Todos los amigos Dos al pecho y una ruida Me dice Dianita Mantilla Estefanía Pacheco Oscar Rolando Ramos Cortés Oscar Bien Están en la sintonía ¿Quién más? Son muchos Los televidentes Que le han dado compartir Que le han dado me gusta Claro que sí Oscar Ya los saludamos El hombre de las cumbias Que organiza los grandes eventos Saludos motero para él Lo mismo que Javier Buitrago Ya gracias Jorge Darío Suárez Villamizar Full sintonía Javier Buitrago también Bacano Bien Todos pueden comentar Pero hay que darle compartir Mire Necesitamos que le den compartir Porque estamos graves Con las reproducciones de los amigos Los que estén viéndonos Por favor Entren a su Facebook Escriba Canal TVC Bucaramanga No escriba José Velázquez Porque José Velázquez Lo desbloquean el lunes Entonces escriba Canal TVC Bucaramanga Y ahí mismo Le da compartir Abajo Y es abajo donde dice Mire aquí en la parte Abajo del teléfono En la extrema izquierda En toda la esquina Ahí está compartir Y usted luego le da compartir Y ahí listo Ahí comparte Está bien César Navas También está en la sintonía Jorge Armando Navas El bueno El hombre de la estética También de los negocios Con su esposa También mi amigo Víctor Hugo Balaguera Reyes Su sobrina Sandra Balaguera Que también nos está sintonizando Y todos los amigos Vamos con noticias Miremos ahora Este carro Cómo transporta niños Pero parece que llevara marranitos Cómo los meten En un carro tan pequeñito 12, 15 niños Increíble Mírenlo Aquí está Muy sobre Mire este carrito Vea Ahí están 2, 4, 6, 7 Y los niños Que se siguen bajando Vea 8, 9 Y los que faltan Y los que se han bajado Imagínese usted Cómo se le ocurre Señor director de tránsito Señor comandante Carlos Sánchez Ahí está el carro Ahora que se vea Por favor me para Usted Jesús Villarroel Donde se vea la placa Del vehículo Porque hay que decirle Cuando él cierra el carro Ahí se ve la placa Del vehículo Ahí está Espere que se retira Un poquitico Ahí está Párenlo ahí Es un Chevrolet ¿Cuál? Un Chevrolet Aveo o Spar No es un Chevrolet Spar De placas IPU 225 Señor comandante De tránsito Señores agentes De tránsito De Florida Blanca Mi amigo Henry Peña Ese carro Dicen que viene De Florida Blanca Mire Cómo ese carro Transporta Pero por cantidades Como dicen los venezolanos Por coñazo Transporta niños Terrible esa situación Bueno vamos con noticias Pero primero vamos Por supuesto A comernos Una deliciosa Hamburguesa ¿Cuál es hamburguesa? Pues hamburguesa de Maracaná Donde hoy estuvo almorzando Muy rico también En hamburguesas Perdón En el restaurante Maracaná Parrilla Muy rico El lomo hawaiano Espectacular Lomito fino hawaiano Y es espectacular Es hamburguesas Deliciosas Disfrute de un maracanazo De sabor Maracaná lo encuentra En Facebook Y Maracaná lo encuentra En Instagram ¿No? En la calle 53 Con carrera 3307 Es el número Ahí subiendo Por la calle 53 Al lado de la clínica Bucaramanga Saludo motero Para ellos También saludo motero Para la bella mujer Yamile Serrano Una santandereana Hermosa Digna Representante De la belleza Santandereana Igualmente Silvia La diseñadora De TBC Que hasta ahora Me contestó Silvia ¿Qué es ella? Nuestra compañera Silvia La diseñadora De maneja de redes Silvia Arias Creo que es que se llama Pues yo no sé La he llamado Cantidad de veces Le he dejado mensajes Y hasta ahora Me respondió Pero cuando ya estoy En el programa No le puedo hablar Que es lo que quiero Pero sí quería decirle Que por favor Nos colabore mucho Porque si está Como responsable En las redes sociales Gracias porque nos deja Transmitir impacto Por TBC Pero a mí me gustaría Que estuviera aquí O que atendiera el llamado Porque el auxiliar La persona Que está manejando Mis redes Que es mi amigo Mi sobrino Daniel Felipe Alvarado Velásquez Pues es la trucha Pero estamos limitados Tenemos una limitante Y me gustaría Que me contestara Muchos interrogantes Para poderle Dar un buen servicio Un buen trabajo Silvia Disculpe que yo diga Estas cosas al aire Pero vamos a ver Para que esta niña Nos colabore Porque de verdad Colocaron muy bien En nuestro amigo Juan Carlos Pérez A una persona experta En redes Que sabe bastante Pero me gustaría Que ojalá Nos pudiera colaborar Más Que necesitamos Gracias Juan Carlos Pérez Por todo ese trabajo Que usted hace Con nosotros Dios le bendiga Y le siga dando Mucha sabiduría Conduciendo este canal Para ponerlo Muy bien En uno de los primeros lugares Por eso Canal TBC Se está transformando Todo Dios quiera que va a transformar Y que todo sea Para la honra Y para la gloria de Dios Y que Dios sea El que juzgue Seguimos en impacto En Bucaramanga Mira este taxi Fue sorprendido Lo sorprendí Se paró ahí Donde yo estaba Me dijo Piedecuesta Piedecuesta Por estar cogiendo Carro pirata La gente que iba Por la vía Matanza Mire le tocó tirar Quimbas Como dicen vulgarmente Los muchachos Le tocó caminar Bastante ¿Por qué? Porque los carros Piratas No tienen seguros Bien, agentes Enrique Peña Tránsito Tránsito Blanca También Tránsito Bucaramanga Señor Teniente Jonathan Leandro Calderón Excelente El trabajo que usted Hace por la comunidad Porque estos carros La mayoría No tienen SOA Y para poder transportar Deben tener como los taxis Un seguro de responsabilidad Civil y extracontractual Y de responsabilidad A terceros En un carro de estos Usted se llega a asientarse Se llega a partir las piernas Se llega a morir No le responden por nada Porque muchos Ni tienen SOA Pero bien Y van a seguir Arreciando los trabajos En contra de la piratería Y me gusta eso De verdad que sí Gracias Gracias Teniente Porque necesitamos Que la gente ponga orden Ah, que es que no están robando Que están trabajando Sí, pero están trabajando ilegalmente Es como los que trabajan Vendiendo marihuana Lo mismo Es como los que trabajan Atracando Lo mismo Es como los que trabajan En la ilegalidad Lo mismo Entonces, por favor Bien por esos operativos Que hacen Pero ahora sí Mostremos el video Que usted ha metido de primero En el uno Mire A una pirata En un puesto de control Le dijeron que parara Ah, pues no paró Y claro Si yo no hago un puesto de control Y no para Yo digo mínimo Es un delincuente Es un rata Que atracó O tiene un delito encima O tiene una orden de captura Pues los policías Prendieron la moto La persiguieron Le dieron la orden de parar Por el lado de San Alonso Y no paró Y tenga La tumbaron ¿Cómo fue esto? Y también Aquí También hay otro video De otros piratas Que también se resistieron A que la policía Y cómo ofenden a los policías Que no los queremos aquí Pero lo que no queremos Son piratas Queremos policías como ellos Que sigan actuando De la manera correcta Si está bien Los policías no son de aquí Y ojalá que no sean de aquí Mejor para que no tengan Familiaridad con nadie Pero bien Los operativos Que están haciendo bien Necesitamos el orden A mí me enseñaron A respetar la ley A respetar la autoridad Pero si la gente no respeta Usted mira todas las porquerías No le pongo audio Porque las porquerías Que gritaban Y dicen que así Exigiendo respeto Y que no los queremos aquí Les gritaban Pues si no los quieren aquí Pues empiecen a respetar también Porque ustedes piden respeto Pero no dan respeto Qué mal por esa situación De las dos ruedas El evento más importante De la industria De la moto en Colombia 400 expositores 30 países Espectáculos Y todas las novedades De la industria Del 3 al 6 de mayo En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Para más televidentes Que siguen pegados Y que están dándole Compartir impacto Por las redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velázquez Marta Andrade Seguridad Ciudadana Bucaramanga Edwin Merre Azucena Higuera Dieguito Forero Por supuesto Jorge Eliezer Clavijo Jesús Alivio Cosio El negro Búsqueme la publicidad De Cosio Hágame el favor Por ahí debe estar En el disco duro Si está amable No diga Cosio La cocina de Cosio Oscar Orlando Ramos También Marta Andrade Bien Oscar Orlando Miriam Tarazona Raúl Sarmiento Desde Envigado, Antioquia María Celeste Velázquez La tía Raúl Sarmiento Desde Atlanta Florida Estados Unidos Atlanta Perdón Estados Unidos Ferney Pardo Y su hijo Baraya Pardo María Eugenia Díaz Marcela Manz Silvia Guerrero Estrella Ortega Desde los Estados Unidos Hernán Angarita Juan Pablo Velázquez Ramón También de Arauca Nos están sintonizando Bien Todos los que le están dando Bueno ¿Qué es lo rico que hay en Cosio Para que usted vaya Este fin de semana A comer en el restaurante La cocina de Cosio? Una paella deliciosa Mire esto Por Dios Una paella que trae Sus palmitos Sus chipichipi La cocina de Cosio Mire aquí está Cosio Ofreciéndonos Esta espectacular Que esta es la paella Que me gusta a mí La que prepara El negro ese El negro Cosio Jesús Alirio Cosio Uno de los chefs Internacionales Más famosos En el tema de mariscos Y pescados En Bucaramanga Usted puede ir a comer A cualquier restaurante De pescado O mariscos Pero paella 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 Pida Esa espectacular Paella Con aceite de ¿Cómo es que se llama? Aceite de oliva Y con salsa de soya Salsa negra Una cosa pero súper espectacular ¿Dónde queda? En la calle 20 2738 O sea Usted va por la 27 ¿Cierto? Va del mesón de los pícaros Pasa a la clínica comuneros Pasa el mesón de los pícaros Y en la primera cuadra Sube un poquitico Ahí subiendo por el gimnasio Bueno sube un poquitico Ahí está la cocina de Cosio También delicioso Teléfonos para que pidan La cocina de Cosio 317 239 6113 Póngame más adelante Una imagen Bájeme una imagen Daniel Felipe Se la puede pasar en una memoria Para que la descarguen allá Y puedan colocar la cocina de Cosio Y no olvide que ¿Quién? ¿Quién me decía? Que en bicicleta Milán Una espectacularidad Por eso Hay que ir a comprar una bicicleta Porque estamos en la semana Y en el mes de la bicicleta Y en el mes del niño Aproveche Bicicletas para niña Vea bonitas Para niño también Para muchachos Para jóvenes Para señora Todas las marcas Todos los precios Los repuestos Todo en bicicletas Milán Boulevard Santander Carrera 16 En toda la esquina Freddy Páez Hernán Angarita Oscar Castillo También está en la sintonía Dice José Es dura Pero la ley Es la ley Es cierto Mi hermano Los felicito Por ese concepto Que tiene Ovidio Parra En las Mercedes También nos está sintonizando Muchas gracias A todos nuestros amigos Que están compartiendo impacto Vamos con noticias Miremos ahora Cómo En Piedecuesta Se accidentó Este ciclista Que venía de Calvario Cabecera del Llano En Piedecuesta Vamos con las 5 El ciclista Que venía de Cabecera del Llano Este señor Mire la imagen Se accidentó Quedó inconsciente Tiene trauma craniofriapálico severo Este señor Salió de Piedecuesta Rumbo a Bucaramanga En el día sin carro Y día sin moto Increíble Pero no se sabe Si fue un carro O una moto O un taxista O un bus Porque en ese no vio En carros particulares Ese día Pero a este señor Que salió de Piedecuesta Ciclista Don Gilberto Rodríguez De 62 años Cuando iba por el estadio De Florida Blanca Lo cerró un carro O una moto O un taxi O un bus Que son los que iban transitando El día sin moto Pues el señor Está bastante grave Y en el nombre El señor Dios Todopoderoso Lo rogamos Al padre celestial Al dueño de la vida Dueño de la salud Y al dueño Que puede restaurar todo El único Que puede rehacer las cosas Y hacerlas nuevas Para que le den salud A este señor Y lo recupere muy pronto Seguimos con noticias Pero vamos de una vez Con más noticias Y miremos ahora Como en Bucaramanga La policía capturó A la Una mototaxista Que huyó De un retén de control Claro Esto ocurrió En el barrio San Alonso Un mototaxista Ese que está hablando En ese video Fue el que lo grabó Lo mandó por las redes sociales Y a mí me lo enviaron Pero Está quejándose De que los policías Cómo hicieron caer a la muchacha Pues claro Si a mí no me para Si yo soy militar Soy policía Tengo una misión Hago un puesto de control Y en el puesto de control No me paran Pues yo Ni una vez entro en sospecha De que es un delincuente Y tengo que perseguirlo Y si le doy la orden De parar Y no para Pues tengo que atravesarle La moto o el carro Y tumbarlo Pero de alguna manera Hay que inmovilizar A las personas Que le están huyendo A los reténes Y controles policiales Y qué estupidez Le meten multa Del código de policía Y le meten multa También Por evadirse De un retén O un compuesto de control Le meten multa De tránsito Increíble Pero hay que respetar la ley Bien Felicitaciones A los policías de tránsito Que hacen su trabajo Las cosas son en orden ¿Qué tal que esta ciudad Todo el mundo hiciera Lo que le dé la gala Y si no había orden Ni ley Se imagina usted el caos Se imagina el irrespeto Se imagina que esto sería Una cosa increíble Tenemos que hacer Que Bucarabanga Sigue siendo un buen vividero Porque los que vienen A desordenar la ciudad Hay que sacarlos Y dejar a la gente Que viene de otros lugares O que viene de aquí Pero que trabaja Y hace las cosas correctas Seguimos Vamos a comer En mi viejo sazón De una vez Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludos motero Para todos nuestros televidentes Y no olviden Que usted puede dormir delicioso Que su esposa Sus hijos O la mujer que usted ama Si es tu novia Merece dormir bien En un colchón de primera clase Como una reina Por lo que es la reina del hogar En Espuma Santander Colchón de first class Usted merece dormir en primera clase No se deje engañar Un colchón pilo C30 Le dan un somie También Le dan un protector anti fluidos Y dos almohadas Por solo 699 mil Si usted va a comprarlo Después le vale un millón 200 El solo colchón El solo colchón Cómprenlo en Espuma Santander Ahí en la fábrica En el punto de venta En la vía hacia el norte En la vía hacia el mar También puede comprarlo En la carrera octava con tercera De Florida Blanca En pleno centro Casco Antiguo En el centro comercial El cacique En la calle 41 con 54 En la carrera 27 con 54 En la carrera 27 con 17 En el diagonal alcera En Espuma Santander Y no olviden que hay una heladería Que se está vendiendo Esta heladería La persona que la quiera comprar Está muy pero muy bien ubicada Esta heladería está ubicada En el centro comercial El cacique La venden con todo el mobiliario Con todas las vitrinas Con toda la dotación Con todos los insumos Acreditada ¿Por qué la vende? Pues porque tienen que viajar Para el exterior La niña que es dueña De esa heladería Y que quiere irse a estudiar A prepararse más Pero ella quiere venderle La heladería Porque necesita venderla Para poder tener platica Para el estudio Y para los gastos Que hay en el exterior Que es muchísimo Entonces por favor Si alguien está interesado Más adelante le voy a decir Donde la pueden adquirir O digámosle de una vez Digámosle de una vez Vamos a ver aquí Aquí debo tener en el whatsapp El nombre de la niña Y la persona que A la que pueden contratarlo A ver vamos a ver Vamos a ver rapidito aquí Si logramos Si logramos hacerlo correcto Uy carajos Creo que me equivoqué No Esperemos a ver Uy no Borré toda la información Sin querer Vamos con noticias Yo quiero decirles que La imagen del señor ciclista Tenía un reguero de sangre terrible Simplemente yo le quité Esa partecita Donde estaba la sangre Y de todas maneras Se ve una imagen así Pero es que quería resaltar Que quien haya visto A este señor O a quien golpeó al señor Que por favor Responda Y que le diga a la policía Quien fue el que lo golpeó Si usted fue testigo Para que por favor Estén pendientes No es amarillismo No es jugar con la sensibilidad Simplemente que la gente Viera la imagen Le cortamos muchísimo Porque la imagen De una cosa terrible Pero yo le recorté bastante Para que nos disculpen Y además Este programa Como es en franca No familiar Sino franca De adultos Después de las nueve De la noche Por eso le colocamos Siempre que inicia el programa Le colocamos eso Es para que la gente No diera susceptibilidades Y por eso le agradecemos La responsabilidad Seguimos con noticias Vamos con quienes En Ocaña Por paro armado Decretado por el EPL O por la banda de los pelusos Le están pidiendo Que no se metan Con los periodistas De los medios de comunicación Que dejen trabajar Porque los periodistas Cuando les cierran la emisora Cuando les callan el pico Pues ellos tienen otra forma De trabajar Con las redes sociales Para que las comunidades Se enteren de todo Lo que no deben hacer Los violentos Que por favor Dejen a los periodistas Y a las comunidades A los civiles Por fuera de esa guerra De ese enfrentamiento Que tienen con los guerrilleros Del ELN y el EPL Una vez más Los medios de comunicación Y sus directores Son objeto de amenazas En medio del conflicto armado Que se vive en la región Del Catatumbo Y que se agudiza Con el paro promovido Por el Ejército Popular De Liberación Se ha agudizado El conflicto Entre las dos insurgencias De la guerrilla Del ELN y el EPL En este momento El Catatumbo Está totalmente paralizado Y hay un temor rotundo En los habitantes Yo como coordinador De la mesa departamental De las víctimas Como líder social Como director De una emisora A la cual estoy muy preocupado Porque en estos momentos Se ha paralizado El calendario académico Casi que en su totalidad Está paralizado El tráfico Está paralizado El comercio Y la cual Pues hoy Ya con esto Se hace una violación Al derecho internacional Humanitario Es que se cierran Los hospitales Del municipio De San Calixto Del municipio De Acarí Y del corregimiento De Pacheles Es muy preocupante También hoy El cierre De la emisora Comunitaria Café Estéreo Que es una de las emisoras Que lleva el mensaje De información Ya que La señal De teléfono Es muy débil Y este es el único medio De información De los campesinos Y hoy Por orden Que me dan Como director De la emisora De uno De los grupos Insurgentes Nos cierran Por orden Del EPL Tenemos que Tuvimos ya que cerrar Más o menos A las seis de la mañana Seis y media La emisora Comunitaria Café Estéreo Y es que en medio Del conflicto La tarea de informar A la población Recibe señalamientos Tanto de la insurgencia Como de las autoridades Nosotros con haberle dado lectura A estos comunicados En las emisoras Estamos siendo señalados También por la fuerza pública Por ejemplo En el día de ayer Tuvo problemas El director de la emisora De convención La cual pues nos dicen Que nosotros Los directores de las emisoras Estamos haciendo Apología al terrorismo Con darle lectura Pero no entienden Que nosotros Estamos siendo obligados Estamos siendo amenazados Yo por ejemplo En el día de ayer Fui amenazado La cual en el día de hoy También Y me obligan A cerrar la emisora Café Estéreo El municipio de San Cali APN Noticias Rechaza las amenazas Contra la libertad de prensa En el Catatumbo Y se solidariza Con los comunicadores amenazados Aló, aló Duodécima feria de las dos ruedas El reto más importante De la industria Bueno, ya estamos al aire Otra vez 400 expositores 30 países Espectáculos Y todas las novedades De la industria Miren la imagen Que está al aire Bueno, seguimos el impacto Dos al pecho y una arriba Estamos truchas Por favor Truchas Miren, tienen que mirar El monitor Y lo que mandan También desde la pantalla Muchachos, por favor Saludos Al señor director de tránsito Bucaramanga Germán Torres Prieto Quien dice que Gracias por sus buenos comentarios Y los apoyo A la dirección de tránsito Siempre será usted así Mi amigo Y disculpe si a veces Tengo que criticarlo En algunas cosas Pero Usted casi no da papaya Yo lo critico Porque entre más amigos Más debo decirle Las verdades Por eso yo lo respeto Lo aprecio El doctor Germán Torres Prieto Y siempre estaré presto A colaborarle Discúlpeme si alguna vez Como yo no me quedo callado Nada y todo lo digo Pues Lo que Deba decir A favor de la comunidad Lo diré siempre Eso sí Si me dicen Alguna infidencia Pues tendré que respetar La fuente Tendré que respetar La confidencialidad Como siempre Saludos motero Para todos nuestros televidentes Bueno No olvide que Santanderiana De cascos Le tiene la protección Para que si usted Va a viajar O va por la ciudad Usted se proteja Con un buen casco Cerrado Y ahora que hay lluvia Que tenga un casco Que no le entre lluvia En la cara Que le impide la visibilidad O que se pueda accidentar O que se pueda mojar O enfermar Protéjase Con una chaqueta De protección Con guantes Con coderas Con rodilleras Y también proteja Su motocicleta Con estas defensas Para todas las marcas De motos Hay defensas Allá en Santanderiana De cascos En la 18 con 48 Para todas las motos O las marcas de motos Y las referencias De cada marca Hay parrillas O como se llaman Estas cosas Los portalforjas Y también hay Todo lo de protección Vaya Los baúles Los impermeables Todo en Santanderiana De cascos Seguimos Vamos rápidamente Con esta noticia En Bucaramanga Cinco ratas Miren estas viejas Todas cinco En un supermercado En la ciudad De La Real de Minas El video Como aquí Esta es una Estas son dos Perdón Es una banda De cinco ratas Que entran a robar A todos los supermercados De Bucaramanga Siga pasando Las imágenes Mire Ahora déjeme rodar El video Esta es otra Rata que está En todas las páginas De seguridad ciudadana Mire como Allá están todas Todas las Adelánteme un poquitico más Adelánteme un poquitico más Bueno ahí están Casi todas las viejas De la banda Si miren Van buscando a quien robar Son cinco viejas Aparentan Están en un supermercado No vieron ahí nadie Entonces ya vieron Otra persona Que hacen que se cogen cosas Pero ya no van a comprar nada Se vinieron para que A ver a quien van a robar Adelántelo Otro poquitico más Por favor Otro cinco segundos más Mire ahora Aquí vieron que esta señora Lleva un bolso Y que la señora Le da el bolso terciado Y va con unos niñitos Se acerca a la nevera A la señora Y llegan las ratas Se vienen a perseguir A la señora A tratar de abrir el bolso A hacerse las que van a comprar O que van a buscar algo En la nevera Párenla ahí Párenle el video ahí Párenle el video ahí Mire ahí está el señal Un poquitico más atrás Por favor Donde se ve el círculo Del video Quienes son las que entran Una banda Que ya la policía Está atrás de ella Porque ya le mandamos El video al general Vea Las dos ratas Que están en los dos círculos Allá Esta que está aquí Abriendo la nevera Esta que está aquí Y la otra que viene atrás Deje rodar el video Y miremos ahora Que es lo que le van a hacer A la señora La señora Bueno La señora no les comió Que entonces se fue Y ahora se fueron A perseguirla Hasta donde Se fue la señora Toda la banda De ratas Toda la banda Se hacen ahí Entonces mire La señora De la señora De blusa azul Lleva el bolso terciado ¿Cierto? La que va ahí De blusa azul y jean Y las viejas No hallan como La señora va con los niños Y ahora Todas las viejas Toda la banda Se van a robarla A acosarla a ella A hacerse la que van a comprar Y la señora Va a abrirle otra nevera Injusto y bueno De la ciudad La Real de Minas Y toda la banda Se le va a intentar Robar a la señora Los muchachos No hacen parte De la banda de ladrones Son solo las viejas Entonces mire Lo que hacen todas La de azul La que iba con camisa negra Acosaron a la señora La señora está abriendo la nevera Y en un descuido La señora Tan le abrió el bolso Y mire Él sacó el celular Y las cosas Y vea Se las llevó Y la otra banda Se van Todas las ratas Ahora veamos Cómo es Quienes son las ratas Veámosle todas las caras Con los círculos Que bueno Estas son unas Rapidito Mándeme las otras Para que si usted las ve La vaya señalando Y una vez Quienes son Siga pasando Aquí están las otras Cómo van vestidas Todas son cinco viejas Que entran a robar En todos los supermercados A las personas Entran a robar No entran a comprar Estas son las otras Están entre cuchas Y jóvenes Pero parece que es Toda una familia Y ya tienen las direcciones Donde viven las viejas Tienen los números De cédulas Y están esperando Volverlas a capturar Pero en flagrancia Donde hay papaya Para dejarla La señora esa Mire la víctima Cómo tenía el bolsito Terciado o largo Y ellas van identificando El cliente Ellos ya saben A quién robar ¿Cómo fue que robaron? No, ahí hay otras imágenes Donde que robaron ¿No habían sido esas? Ay, pero ahí Yo había guardado otra Donde se veía Que guardaban las cosas Y robaban Bueno Sí estaban las ocho imágenes Ahí no Pero me está repitiendo Las mismas No está pasando Rápida pase Dos Siga Siga Ah, bueno Atrás, atrás Devuelva de atrás Mire la vieja azul Vea Ahí es el momento En que está robando La de azul Le está metiendo la mano Al bolso A la señora Que está ahí Que tiene el bolso Blanco terciado La señora La señora de blusa Como esqueleto azul Y jean azul Vea La gorda esa La culo de boba esa Esa es la misma Entonces para que tengan cuidado Con todos esos delincuentes Toda esa banda Seguimos Vamos con los que pagan Por supuesto No olviden Que ustedes deben estar bien En un tratamiento de estética Estética Muéstrenme el plano general Porque yo quiero que vean ¿Cómo hemos bajado bacano? Bacano Vea Bacanísimo Ahora me voy a fruncir Y vea como se ve Uno más plano Yo tengo que tener La chocolatina marcada Como la tenía antes Pero tengo que quitarme Esa grasita de encima Las señoras también Tuvieron un bebé Pues quítesele Esa grasita de encima Y con un tratamiento De carboxiterapia Y ¿Cuál es la otra? Diorhipoclasia Para que esa piel Que le quedó suelta Se le pegue bien O si usted bajó mucho de peso También se le pegue bien Y no le queda un conga Dejo ahí como murciélago No Vaya al gimnasio Le dan un mes de gimnasio En el tercer piso Le hacen un tratamiento Reductor Con hidrohipoclasia Cavitación Masaje reductor Calboxiterapia Vacunterapia Llame al 645-3096 O al 315 647-2409 Espa este y se enterar Lo atiende Milenita Y Estela Las niñas lindas Que lo atienden a uno Y lo consienten mucho Con todos esos procedimientos Que le hacen Ignacio Fifor En la carrera 27 Calle 32 En Florida Blanca La defensa civil Rescató A una persona Que se cayó Del puente de Villaluz Mire eso Esta persona Méteme las fotografías Primero Si hágame el favor Yo le había dicho Que el video Pero cambiemos Y vamos con la No La fotografía De esa nota Mire El señor cayó Allá del puente Cayó al abismo Y quedó grave Allá llegaron Los únicos Que llegaron Fueron los rescatistas De la defensa civil Personas que no ganan sueldo Sino que son voluntarios Que hacen Prestan un servicio humanitario Muy bonito Que bendición de Dios Y vea usted Como estos señores Llamaron a ambulancias Y ninguna ambulancia Llegaba Porque como no era un herido En un accidente de tránsito No es paciente Entonces las clínicas No les pagan A las ambulancias Que no lleven pacientes SOAD No les pagan La comisión Que son de 300 mil pesos A dos clínicas En Bucaramanga Que lo atienden mal Que tienen pésimos servicios Ya ustedes saben Quienes son Yo no necesito nombrarlas Y las ambulancias Como no era el señor Un paciente SOAD O como el señor Se cayó Y no fue en un accidente De tránsito No tiene SOAD Pues no llegaron Las ambulancias Afortunadamente Llegó una Pero de mucho Después Una hora después En cambio En un accidente Que se presentó En Piedecuesta En el retorno En la Españolita Hoy El retorno En Platacero Perdón Y resulta que Allá sí llegaron Cuatro ambulancias A tener un herido De una moto Cuatro ambulancias En menos de 10 minutos Llegaron Todos peleándose Por ese herido Pero este señor Una hora Esperándolo Desde la defensa civil Hasta que por fin Ahora sí Mire llegó la ambulancia Llegaron De una empresa Que por fin llegó A prestar el servicio Humanitario Porque no todos Están haciendo eso Lamentablemente El próximo alcalde De Bucaramanga Debe hacer Un contrato Solo con la defensa civil Mandarlos a capacitar Para que presten El servicio De paramédicos Que sea personal Calificado Como lo exige la norma Y que presten El servicio Rescatista Sacar todas Las ambulancias De Bucaramanga Y dejar solo Aquellas que sí Han prestado servicio Que tengan reconocido Trabajo humanitario Pero esas ambulancias Que solamente van por el negocio Como aves carroñeras Están mal Hay un gerente De una empresa Ambulancias Que hoy Me trató De lo terrible Porque yo le dije A un paramédico Ayer Que causó Un accidente De un motociclista Antenoche en Girón Antenoche en Girón Y se molestó Porque lo estaban grabando Y dice que lo estaba grabando Adentro de la ambulancia No, adentro de la ambulancia No estaba grabando Lo estaba grabando Por fuera Usted puede grabar Tengo la ley 1801 El código de policía Puede grabar En espacio público A quien sea Sea privado Sea una persona particular Sea un funcionario público Lo puede grabar Y no hay ningún delito Ni está violando Ninguna norma Para que no se vayan A estrellar Pero estas cosas Este negocio Chanchullo Que tienen algunos Directivos Herentes de ambulancias Y paramédicos Que le dan 30 mil pesos Por algún servicio Hay que acabarlo En mi viejo sazón Vamos a comer Me dio hambre Con tanta habladera Vea Mi viejo sazón Es delicioso Mire lo que hay Este fin de semana Para que usted pueda comer Trucha Frita Deliciosa Hay hígado Encebollado O hígado en bistec Con ensalada roja También es un plato corriente Mire este Cabrito Espectacular Un plato típico Santanderiano Que otra cosa Hay sobre barriga también Este picado Que tiene sobre barriga Carne oreada Que más tiene Cabrito Tiene pepitoria En restaurante Mi viejo sazón O esta Cachama Súper deliciosa En restaurante Mi viejo sazón Depende del peso Pues vale el precio Pero es mucho más barato En la carrera 22 Con calle 54 Frente al parque La Concordia En toda la esquina Seguimos Vamos con noticias O vamos primero Con los televidentes No vamos Vamos con 10 De una vez Vamos y busquemos Después vamos Con los televidentes Mire esta moto Con tres personas La señora se grabó Me dijo ¿Cómo? Usted si lo he visto Borracho en la moto Señora Yo no veo Y vea Tercero En esta placa De la moto VZ41 De una Big Wish Me dijo Que sabía Donde vivía Que sabía Donde vivían Mis papás Que yo no Disque un borracho Que primero que todo Yo no veo Y segundo Mucho menos Me voy a emborrachar Pongo el video Desde el comienzo Cuando yo le digo A la señora El por qué Está llevando Tres niños En una moto Y lo hace Todos los días Para que la policía De tránsito Esté pendiente Hay que respetar Mire la conductora Muy bien Tres en una moto La placa de la moto Mire la ahí la tiene VZ41D Hay que respetar Hay que respetar Las normas de tránsito Hay que respetar Que dice Que la moto Solamente Va el piloto Y el copiloto O pasajero Pero no pueden ir Tres en una moto Y menos Llevar niños Menores de 10 años En una moto No se pueden llevar Están infringiendo Cuatro normas Primero Tres en una moto Segundo Menor de edad Tercero Menos de 10 años Si Y fuera de eso El niño No llevaba casco Increíble Pero todos los días Hace ese recorrido Yo estoy de acuerdo Y le estoy pidiendo A la directora Del bienestar familiar Para que hagamos Una reunión Con la policía Padre de familia Que lleven niños En moto Quítenle los niños Y lleven Tréguenselos al bienestar familiar Para que aprendan Y aprendan a manejar ¿En dónde? El manejar Porque es que el manejar Tiene escuela de automovilismo El manejar Usted puede renovar la licencia El manejar También puede hacer Todos los trámites Para pagar impuestos Departamental Municipal La gestoría La gestoría Los arpasos Todo Hágalo a través Del grupo manejar Y mañana Puede también O el domingo Yo el domingo Voy a ir a la cazuela De Roger A comerme un zancocho Trifásico Y a comerme un zancocho Submarino A comerme Puede ser una sierra De estas Que se sale El plato Que pesa más De libra y media Y que vale 27 mil pesos Una sierra O un lebranche Póseme lebranche Una foto espectacular O una cazuela La cazuela de la casa La cazuela O este Este corvina A la marinera Con arrocito Con coco Vea este lebranche También súper grandote Muy rico ¿Dónde? En la cazuela de Roger ¿Dónde queda? En la calle 54 Con carrera 17B Ahí usted baja De la 15 Dos cuadrantes Llegará a San Andresito De la derecha Diagonal La pasada escopetrán Ahí está la cazuela de Roger Vamos con noticias En Santa Bárbara Qué mal Gobernador Divierta Vera Usted no atiende A los campesinos Pero usted se atiende A sus amigos Politiqueros A los que siempre Lo han acompañado Pero no les está dando Trabajo sino a ellos No a los que tampoco Votaron por usted A todos Divierta Vera El peor gobernador Que ha tenido Santander Y que no atiende A los campesinos Que le han pedido Y le han rogado Que arregle las vías Mire cómo está dañada La vía de Santa Bárbara Mire esto Hubo un derrumbe De una quebrada En el municipio De Santa Bárbara Que hubo incomunicado Por un derrumbe De la quebrada Del salado Que se desbordó Y afectó La carretera Que comunica Este municipio Con Bucaramanga Gobernador Divierta Vera Haga algo Ordénele Si usted no sirve Para nada Al menos de una orden Para que el director De infraestructura Trabaje El señor de comité De atención Y prevención De desastres O gestión del riesgo De Santander El don Ramón Como le llaman Rondamón Ramírez Pues que también trabaje Porque los funcionarios públicos Caliantacilla Cabalzones No queremos Y usted que es el peor gobernador Por lo menos Deje que sus funcionarios Sean buenos Pero la carretera Quedó cerrada A Santa Bárbara Seguimos Y veremos ahora Como en la carrera 27 Al llegar al semáforo Con calle 34 Este camión Frenó en seco Mire ¿Cuál camión? Venía por la carrera 27 De norte a sur O sea venía del parque De los niños Hacia la autopista Florida Blanca Y al llegar aquí Frente a Televisión Ciudadana El hombre No sé qué pasó Llegó y ¡pa! Yo vi el camión Cómo se le desprendió Es un totazo tremendo Y luego vi cómo se le desprendió El tren De trasero Y ya quedó Todo el tren trasero Y el carro iba cargado Solamente con fardos De tamo de arroz O con millo de arroz No sé qué Yo lo vi Yo escuché el totazo Porque yo venía por el otro carril ¡Qué peligro! No, eso no es sobrepeso Eso es malas condiciones técnico-mecánicas Porque tienen el certificado técnico-mecánico Pero lo sacan fraudulentamente Escuchemos aquí lo que yo le digo al señor Placa de Charalá GQC061 Conducido por este señor de camiseta azul Yo vi cuando usted venía por la carrera 27 ¿Y fue que usted aplicó el freno de mano o qué? ¿O qué pasó? Que de todas maneras yo vi cuando el tren se salió de una Todo el tren trasero ¿Ah? ¿Fue que le metió el tren de seguridad? Increíble, pero esto fue un grave accidente La carrera 27 con calle 34 Al llegar al semáforo Le metió el freno de seguridad Malas condiciones técnico-mecánicas ¿Qué más trucha, señores policías de tránsito También sobre este tema? Y a mí me Hoy me llamaron y me dijeron Que yo había dicho ayer Que en el San Andresito de no sé dónde Que estaban vendiendo marihuana ¡No! Que la policía entró a los San Andresitos Y en un San Andresito de Bucaramanga Encontraron marihuana en una bolsa No que estaban vendiendo marihuana Sino que encontraron una panelota de marihuana Tenemos la imagen por ahí Para que me la pase más adelante Porque es que yo no... Sí, en la de ayer, en la de jueves, ¿qué? Jueves 19 Ahí estaba la nota donde el policía de contrabando Creo que una de las últimas notas La 15 o la 14, no recuerdo Pero bueno, vamos con una mención comercial Primero que vamos porque Espuma Santander Le tiene a usted el colchón espectacular Espuma Santander le da la promoción Esta promoción Para que usted no se deje engañar Y le compre a Santander Duerma en primera clase Por sólo 699 mil El colchón, el somié El protector antifluidos Y las dos salvadas Comprele a Santander en Espuma Santander En Bucaramanga un motociclista resultó herido Al chocar contra una camioneta Subiendo del mercado campesino Dicen que el motociclista iba a alta velocidad Y que le quedó grande la curva Y se le fue encima de la camioneta ¿Cómo fue la cosa? Mire el video Esto fue subiendo del mercado campesino La camioneta iba por su derecha Y dicen que el motociclista No me consta Dice que quiso tomar la curva a alta velocidad Le ganó la curva No alcanzó a cerrar Y tenga, le pegó de camioneta de costado Y se cayó Y además como el piso estaba liso esta mañana Porque estaba lloviendo La cosa fue grave Hay que tener mucha prudencia, señores Seguimos En Bucaramanga Este taxi de placas XYW Mire el taxi Fue sorprendido ofreciendo piratería A mí me ofreció piratería Dice que taxi Pidecuesta, Pidecuesta Y a la otra señora más adelante la paró Y una señora así se subió El taxi va para Pidecuesta No sé si lo hayan capturado Pero de todas maneras Que el dueño sepa que el taxi de placas XYW 110 Está haciendo piratería Y que lo llegan a inmovilizar Lo inmovilizan como cualquier pirata Tiene que pagar 378 mil de grúa 78 mil diarios de patios Más una multa costosísima Porque todo lo que haga sea piratería Así sean taxis o particulares No lo pueden hacer Y los fregan a todos Otra vez Robó el rata, robó a bombillos Mire el video del rata, robó a bombillos Aquí increíble Pero este rata robó a bombillos Otra vez fue grabado Por cámaras de seguridad Alarma Lancet Cámara de seguridad Alarma Lancet Graba a todos estos sujetos Vea cómo el rata robó a bombillos Siempre hace la misma En todos los barrios No sé si qué hace con los bombillos Si hace en Sancocho O quién es el rata Que compra Esos bombillos robados Mire la cámara Usted vea en el rata Es un negro hasta inmoletado Por el bazuco Ya está jodido ese negro Bueno Seguimos con noticias Pero vamos a Quienes le han dado a compartir Quienes le han dado me gusta A impacto El defensor de la familia El transporte Quienes compartes Oscar Orlando Ramos Sotelo Liz Eslindy Samara Méndez Jesús Salirio Cosio Mi amigo Está en la sintonía Juan Carlos Garzón Rojas Freddy Suárez Que saludos A la cosota Claudia La esposa de Freddy Dice que es su cosota También saludos Jordi Pérez Maldonado Estefan Luis Eduardo Cubides Omar Escalante Fernando Rodríguez Arnold Castro Daniel Felipe Alvarado Jair Andrés Falcón Alexi Bernal Seguridad Ciudadana Bucaramanga 2018 Duro con las ratas Y amigos de lo ajeno Juan Carlos Garzón Rojas Tan raro que haya llegado Una ambulancia A un partido Si es cierto Freddy Suárez Joana y Murillo Jiménez Bueno No pero la partecita Donde está la marihuana La encontraste Es que me dijeron Me llamaron hoy Y un señor Que como se le ocurre Que yo estaba diciendo Que San Andresito Estaba vendiendo marihuana No sino que hicieron En el operativo Miren encontraron Que es esta cosa Perfumes Y miren lo que encontraron Ese video me lo entregó La policía A todos los periodistas Vea déjenlo rodar normal Para que se den cuenta Que eso es marihuana Eso no es ni maticas Ni abono para la mata Ni nada No eso es marihuana Vea La encontraron en un operativo En un San Andresito De Bucaramanga No digo cual Pero hombre Que los No se dañen No se tienen en los negocios En los San Andresitos Donde hay gente trabajadora Y la mayoría lucha Por salir adelante Pero no vayan a hacer eso Y los de la administración Y los comerciantes Que hagan lo mismo De sacar a esos sujetos Porque eso fue Yo de todas maneras Quiero reunirme con ellos Para que abren sobre el tema Pero me parece muy mal El pastor Juan Carlos Rojas También está en la sintonía Juan Carlos Garzón Rojas También Están en la sintonía Muchos televidentes Chelly Murillo Mi amigo el patrullero Murillo Yarlene Urbe También está en la sintonía Muchas gracias a todos Los que están dando compartir Y están dando impacto En todas partes del mundo Muchas gracias A Toño Arcángel en Cali A Samuel Sosa En Barinas Venezuela Que viene Ah no Que viene Es de Barinas Pero que viene regresando De darle la vuelta a Sudamérica Vea Yo tengo puesta la camiseta de Barinas Son motero Del evento motero de Barinas En el año 2016 2015 Que estuve por allá Porque no pudimos estar allá Después por la situación Que se puso fea Pero allá vamos a estar Estuvo en el control master De misión Jesús Villarroel Guillermo Pulido En la consola de sonido Suena con rima y todo Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Y el gran diseñador Y experto en redes sociales En community manager Para manejarle la imagen A su empresa A través de Facebook La publicidad Y todos Con la dirección De José Velázquez Y la producción De Juan Carlos Pérez Les deseamos Muchas bendiciones En el nombre Del señor Jesucristo Saludos motero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto